Vamos ahora con nuestro bloque económico. Las pérdidas que se han generado por las protestas, marchas y bloqueos son calculadas en más o menos 3 mil millones de soles hasta el momento. Y lo que se ha anunciado ya, y esto sí nos afecta a todos, es que todas las familias se van a ver afectadas por el incremento de los precios de los productos. ¿Qué productos? ¿En qué magnitud? Eso se lo vamos a consultar a Marco Vinelli, profesor de SAN, director de la maestría de agronegocios de su universidad que está con nosotros. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, buenas tardes, un gusto saludarte. Bien, bien. Bueno, en realidad con la angustia de que finalmente la situación convulsionada que vive nuestro país nos empiece ya a afectar directamente el bolsillo a todos, ¿no? Ya nos está afectando, sobre todo en las regiones donde la situación ha sido más convulsa y los bloqueos más acentuados, ¿no? Sí, Juan Carlos. El Ministerio de Comisión y Finanzas ayer en un reporte señaló que las pérdidas acumuladas desde diciembre hasta ahora en el mes de enero con las paralizaciones que estamos teniendo ya superan los 2.150 millones de soles en total, en donde los que más se han visto afectados son el sector turismo, dado que en Pusco, por ejemplo, el 90% de la capacidad de los hoteles para alojarse han sido cancelados. También se ha afectado el sector servicios, el sector comercio y efectivamente, en Madre de Dios los mercados están desabastecidos, no hay combustible, en Puno de igual manera y ya la gente que no está saliendo a marchar está viéndose afectada por las paralizaciones en donde ya no es posible inclusive conseguir alimentos en este momento, Juan Carlos. Sí, claro, y el tema del combustible ya es dramático en el sur, ¿no? Tacna está sin combustible, hoy anunciaban que Arequipa se quedaba sin combustible si es que no llegaba stock. Madre de Dios, la está pasando terrible porque además la escasez lo que genera es el incremento exponencial de los precios. En Madre de Dios nos contaban que el balón de gas se está vendiendo a 120 soles. ¿Quién va a poder adquirir con ese precio un balón de gas para cocinar, no? A 200 soles el día de ayer, Juan Carlos, el balón de gas en Puerto Maldonado y la verdad es que ya tanto el Ejecutivo debería tratar de poner mayor orden para que puedan las personas transitar libremente y que los bienes y servicios también se den de manera regular, ¿no? Nadie está en contra de la protesta, al contrario, es un derecho fundamental pero sin embargo ya está en riesgo la vida de las personas en este momento y creemos y creo particularmente que se debería tomar medidas al respecto, ¿no? Hemos visto también con pena, con dolor, como los transportistas tienen que botar su carga, ¿no? Productos agrícolas, por ejemplo, que ya se malograron en la carretera por los bloqueos y los tienen que botar, la leche que la han tirado al pavimento. Es increíble en un país que tiene hambre finalmente tener que desperdiciar los productos. Y ya apelando a tu conocimiento de la cadena, ¿quién es el que se afecta más ahí? ¿El transportista que los lleva? ¿El agricultor que no va a haber rentabilizado su producto? ¿Cómo se afecta toda esa cadena? En realidad todos pierden, pero efectivamente el que más pierde es el agricultor dado que el valor de un producto, el transporte está más o menos alrededor del 20 o 15 por ciento sin embargo el valor total del producto que vende el agricultor y que uno día no puede cosechar no puede hacer mantenimiento al campo, no puede fertilizar, no puede ya alguna vez cosechado vender Entonces, en realidad está paralizada toda la región del sur del país que está afectando dramáticamente al productor, a los que están en la cadena como bien señalas, al transportista y también ya al usuario final, al consumidor Las personas que compran sus alimentos, y en este Perú se sabe que se compra de manera diaria ya inclusive no tienen acceso al alimento En Madre de Dios, en Puerto Maldonado, ya no hay pase para que lleguen los alimentos y las personas están consumiendo lo que el bosque posiblemente pueda dar Entonces, es una situación en donde la huelga está ocasionando ya hambre el día de hoy y hay que hacer un llamado al gobierno para que tome medidas porque si no, ya vamos a hablar de anarquía o de otro tipo de elemento que está sucediendo en diferente parte del país, Juan Carlos ¿Y esto puede tener repercusión en los próximos meses? Estamos en la fase final de la época de cultivo, de la campaña agrícola ¿Qué se podría dejar de cultivar que en unos meses más podríamos ver también con escasez? Sí, en este momento en la campaña agrícola todavía estamos en la parte de siembra se sembró hasta el 70% hasta diciembre todavía hay una parte que se siembra en los meses de enero hasta junio pero el impacto está habiendo en que la siembra ya que se han realizado en agosto en octubre del año pasado, ya empiezan a salir las cosechas ya no se está cosechando el maíz, algunos agricultores que adelantaron la siembra de la papa tampoco pueden cosechar, algunos que sacan cebolla tampoco entonces se está viendo afectado todo el sector agrícola en este momento sobre todo en la parte sur del país y no solamente eso, sino que la agroexportación que también sale de la región de Ica, Arequipa, Tán, Nimoquegua tampoco está saliendo porque las carreteras también están paralizadas en el mes de diciembre y enero se porta mucha uva, por ejemplo y los campos de uva en la región de Arequipa, en la región Ica no están siendo cosechados porque no pueden ser transportados al packing y de ahí posteriormente no pueden ser transportados al puerto de salida Claro, y el buque no te espera, ¿no? el buque se va nomás sin tu cargamento Efectivamente, y no te espera y esto va a ocasionar muchas pérdidas ya está ocasionando muchas pérdidas te mencionaba, del mes dice 2.150 millones hay otros estudios que hablan de 3.000 millones yo creo que estamos alrededor ya de 3.000 millones de soles de pérdida en diversos sectores y que es momento de tomar alguna medida Yo quería comentarle también un poco, Juan Carlos, sobre Lima Lima, pareciera que no lo estamos sintiendo porque el mercado de Lima sí está siendo abastecido en esta semana el abastecimiento en Lima está más o menos al 90-95% sin embargo, si uno hace el análisis diario sí ha empezado a caer la entrada de camiones ha ido cayendo 1%, 2%, 3% entonces por eso estamos en el nivel de abastecimiento del 90-92% pero si continúan estas paralizaciones si hay una paralización en la carretera central o la paralizada norte Hoy la bloquearon, ¿ah? Hoy la bloquearon en Loroya Efectivamente, entonces, pareciera que no pasa nada pero sí, con los números vamos apreciando que ya está bajando la capacidad de abastecimiento ya estamos al 92 o 90% entonces, en los próximos días si es que no hay una respuesta contundente puede suceder de que Lima se empiece a ver afectada dado que no van a entrar los alimentos tanto al mercado mayorista como al mercado de frutas que son los principales proveedores acá en la capital Entonces, la calma aparente que tenemos en Lima el día de hoy se puede ver afectado hacia el fin de semana si es que no se toman medidas urgentes que aseguren pues el abastecimiento de alimentos en la capital y que resuelvan de una vez lo que está pasando en el sur porque la gente está pasando hambre Juan Carlos Perfecto, Marco Muchísimas gracias Buenas advertencias sobre Lima todavía no lo sentimos pero pronto, pronto lo podemos sentir Muchísimas gracias a Marco Binelli Director de la Maestría de Agronegocios de San que ha estado con nosotros Cerramos así nuestro bloque económico Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!